Estamos llegando a una zona agrícola, donde apesta terrible, hay los de los ranchos, hay animales, hay plantas, todos los viveros. ¿Cómo crían a los animales? ¿Está mamando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Está bello. ¿Haces de pavos? No, buena. ¿Ahora no? Mira que ahí nos va a ver a este. Espérate, de ahí vemos. Mira, cuatro, cuatro, cinco. Ya, de ahí vemos, espérate. ¿La cantidad? Sí, no, sí son animales agrícolas. Ay, mira, costan los pollitos ya naciditos. Papi, ya aquí tenemos que estar bien. Están bien, ya están bien, ya están bien, ya están bien naciditos. Hay que tenerlos así o sin los malditos. Sí, se traen los mumbillos así. Ay, mira. Ay, qué lindo. Qué lindo. ¿Qué quieres? No. Mira los gallitos. En miniatura, ve chiquitito. No, es un gallo, pero si es un gallo, es un gallo. Sí. No, 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 no. Mira. Mira este. Mira la cola de este gallo. Oh my god, mira ese pavo real. Es una colanza de colores. Mira ese pavo blanco. Sí, esto dice. Mira ese pavo blanco. Miren ese pavo como en la película Miren el gancho Miren los conejitos Miren cuántos tipos de conejos Oh my God Conejos y conejos y más conejos Miren estos conejos Miren todos los conejos Miren los conejitos Miren los conejitos ¡Mira qué lindo conejito! ¡Susorejota! 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 ¡Mira este! ¡Susorejota! ¡Mira este! ¡Ay qué lindo! ¡Está bien lindo! Mira ¡Mira los tuyos! ¡Mira los tuyos! ¡Mira Stephanie los tuyos! ¡Mira tu bebé! ¡Mira tube! qui